Padre, el Señor que estás en el cielo, a los invitados de a tu nombre, que para nosotros tu reino, para siempre tu lugar, que la tierra cubre el cielo. Nadie es eterno en la vida, todo se queda en la tierra de amor, dinero, terreno, joyas, necesito amor, cariño y ternura, en vida hermano, en vida. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto tiempo suspira, por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, el último adiós de este mundo, se van a morir. Cuando lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, con el último adiós de este mundo. No me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Y esta canción es para mi amigazo, el hombre más borracho de la tierra, Víctor Rodríguez. ¡Hasta el cielo, papa! ¿Para qué guardar el dinerito, si la vida es corta y todo se queda aquí en la tierra? ¡Mejor sigamos bailando y disfrutando con la máquina! ¡Mueve la máquina! Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. ¡Esta es cumbia sabrosa! ¡Mueve la máquina! ¡Ponetele sabor, chapita! ¡Ponetele sabor, hijo! ¡Ponetele sabor, chapita! ¡Ponetele sabor, hijo! ¡Ponetele sabor, chapita! ¡Oto en el mundo!